Nos encontramos en el Centro Textil y Confesión del SNPP, que hoy utilizó su laboratorio, o está utilizando, mejor dicho, para la elaboración específicamente de tapabocas. Hay que tener en cuenta que el Ministerio del Trabajo, obviamente, se une también a los esfuerzos y a la alianza con el Ministerio de Salud para elaborar estos insumos, y entonces llegamos hasta aquí para mostrarles, básicamente, cuál es el trabajo que se está realizando. Si bien el SNPP es un ente capacitador, hoy las instructoras están dando su tiempo, precisamente, para elaborar estos materiales, estos elementos que van a ser de mucha utilidad en el Ministerio de Salud, en los diferentes centros asistenciales. Y para hablar sobre esos detalles específicos, estamos con la directora aquí del centro, que es la señorita Roxana Zárate, quien nos va a estar comentando cuál es el trabajo que están llevando adelante. Hola, bueno, muy buenas tardes. Estamos en el Centro Textil y Confesión, haciendo algo que nos consideramos muy orgullosas. Es un servicio que hacemos también a la sociedad. Las instructoras están disponiendo de su tiempo para poder hacer estos tapabocas. Son tapabocas 100% de propileno. Es un material provisto por el Ministerio de Salud. Es un material impermeable que cumple con las normas de bioseguridad totalmente seguro, estudiado por el Ministerio de Salud. Cuenta con cinco capas, a diferencia de los tapabocas comunes, que tienen dos o tres capas. Este cuenta con cinco y cumple con las barreras de seguridad. Así que estamos muy contentas de poder hacer esto. La ministra puso a disposición todas las máquinas, la gente, el edificio, toda la infraestructura que nosotros poseemos desde el SNPP para que podamos conseguir todos juntos este resultado, que es lo que más anhelamos que la gente pueda disponer de esto en el mejor tiempo posible. En este sentido, directora, ¿cuál es la capacidad de producción de lo que es el SNPP para la realización de estos tapabocas? Bueno, hoy en día tenemos la meta de producir de mil a mil quinientos tapabocas por día, considerando que tampoco podemos aglomerarnos y producir mayor cantidad con mayor gente, ¿verdad? O sea, tenemos que considerar también nuestras normas, cuidarnos entre todos. Así que con la cantidad que podemos, hoy podemos producir de mil a mil quinientos por día. En este caso también hay que tener en cuenta que hay medidas de bioseguridad internas para la confección de estos materiales, de estos insumos. Sí, en todo el centro tratamos de mantener un ambiente siempre limpio, en lo posible impecable, cumpliendo con las normas que nos dicen de lavarnos las manos, ponernos alcohol, mantener distancia una a la otra. Y como te dije anteriormente, que no haya aglomeración de personas en un solo taller. Es por eso que habilitamos dos talleres. También habilitamos el tercero. Así que estamos tratando de mantenernos, como te dije, cuidarnos entre todos para que esto se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible. Finalmente, ¿cuántas personas se están trabajando y los turnos que se están llevando adelante? Bueno, hoy estamos trabajando quince personas. Trabajamos de mañana, desde la mañana hasta la tarde, hasta las cinco de la tarde. Así que algunas profes se retiran al mediodía, otras vienen al mediodía, y la mayoría están desde la mañana hasta las cinco de la tarde. Excelente. Entonces, básicamente, estos compañeros, mil quinientos tapabocas por día. Probablemente sería la capacidad de producción, en este caso, para llegar estos materiales, obviamente, al Ministerio de Salud Pública.